¿Dónde te hará mi amor de lo que no viene? ¿Dónde te hará mi amor de lo que no viene? Esa es tan bonita cualquiera que pueda verla se enamora Esa es tan bonita cualquiera que pueda verla se enamora Esa es tan bonita cualquiera que pueda verla se enamora Esa es tan bonita cualquiera que pueda verla se enamora No te hará mi amor de lo que no hace brillar Esa es tan bonita cualquiera que pueda verla se enamora Esa es tan bonita cualquiera que pueda verla se enamora Pero es mi tiempo, no sabe Dios Es mi tiempo, ahora te cuidas Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo No, 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 por favor No hay que sufrir mi corazón Eres mi vida, eres mi amor Eres mi cielo, no sabes Dios